familia hemos llegado a la meta de los 45 mil suscriptores y quería agradecerles por su gran apoyo como les había prometido voy a estar enviando a un suscriptor afortunado una moneda de sextal que siempre pueden ver por atrás de mí bueno se les muestro más de cerca esta es una de las monedas que se llevarían no se preocupe no va a estar toda manchada esto es porque es la mía y como siempre la estoy mostrando siempre la estoy tocando pero bueno ahí está en la parte de atrás también el logo oficial de konami y también el logo oficial de tulings dejen de mostrarles la otra está para que vean que se van a llevar el producto con todo y su cajita ahora la forma de participar es muy sencilla en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando un enlace para la página de green la página del sorteo una vez que le hacen clic una vez que entran ya les aparecerá esta página aunque antes de ver todas las formas de poder participar tienen que hacer login aquí les va a aparecer las diferentes opciones ya sea email discord twitter twitch facebook o youtube cualquiera les sirve para poder entrar y ya una vez que hacen login ya les va a aparecer las diferentes formas de que pueden entrar nada más por ser suscriptor del youtube van a tener cinco puntos seguir la página de facebook van a tener otros tres puntos seguirme en twitter retuitear un tweet y seguirme en twitch van a tener otros puntos y si me siguen en todos lados también van a tener diariamente puntos extras cinco puntos extras diarios para los super fans así aumentando sus posibilidades de ganarse esta moneda el sorteo estará disponible durante toda una semana hasta el siguiente domingo creo que lo dejé hasta la noche así que todavía el día domingo tienen posibilidades de volverse a meter volver a poner sus cinco puntos extras pero bueno familia les deseo mucha suerte y les vuelvo a agradecer por los 45 mil suscriptores les voy a agradecer por su gran apoyo al canal me despido familia nos vemos en la próxima bye y